Hola niños, hola niñas, ¿cómo se encuentran hoy? Espero que estén todos muy bien de salud y contentos de poder vernos a través de la pantalla. La pregunta misteriosa del día de hoy dice ¿Cuántos vasos de agua te tomas al día? Como mencionamos en el video anterior, cambiamos de estación y comienza a hacer mucho calor. Por lo tanto, nuestro cuerpo necesita hidratarse y para eso es importante ingerir agua. A lo menos 6 vasos de agua al día que pueden estar reemplazados por una leche, un jugo natural preparado con la fruta que tenemos en casa, que eso es muy saludable, o un jugo en sobre que también puedo preparar. Y también podemos hacer una rica limonada. Solo necesitamos limón, endulzante y agua. Y eso es muy refrescante y saludable para nuestro organismo. Hoy nos corresponde nuestra clase de matemática, en donde vamos a trabajar con las figuras geométricas. Las figuras geométricas nosotros las encontramos en todos los lugares. Donde estemos nosotros podemos encontrar figuras geométricas. Lo importante es que ustedes observen y las puedan identificar. Por ejemplo, aquí donde yo me encuentro, tengo una pared que es un cuadrado. Tengo un cuadro que también es un cuadrado. Y tengo por ahí unos vasos que su forma de arriba tienen forma de círculo. Y tengo un reloj allá en mi casa que tiene una forma de un triángulo. ¿Qué objetos tienen ustedes en su casa con estas formas? Los van a identificar, los van a nombrar. Y cuando hagamos la videollamada, me los van a mostrar. Y me van a decir, tía, la mesa de mi casa es un cuadrado. Tía, la tapa de la olla de mi mamá tiene forma de círculo. Tía, en el polerón yo tengo un dibujo que es un triángulo. Y así ustedes van a poder ir identificando las figuras geométricas. Acá las tenemos representadas en un dibujo. El círculo, ¿cierto? Que para dibujarlo yo tomo el lápiz y no lo suelto hasta que voy haciendo la figura del círculo. El círculo es una figura que no tiene, tiene una forma, ¿cierto?, ovalada, que no tiene cortes, ¿cierto? No termina, yo la comienzo y la termino inmediatamente. No suelto el lápiz para hacer mi figura. El cuadrado que está acá, yo comienzo haciendo una línea vertical hacia abajo, luego horizontal hacia el lado, subo con una línea vertical y termino con una línea horizontal. Y el cuadrado, a diferencia del círculo, tiene esquinas. Tiene una, dos, tres, cuatro esquinas. Entonces, yo tengo que ir haciendo cambios, ¿cierto?, cuando voy haciendo el dibujo. Bajo, al lado, subo y giro hacia el otro lado. Luego tenemos el triángulo, que yo comienzo desde acá abajo, subo con una línea ascendente, bajo con una línea descendente y giro y doblo con una línea horizontal. Y el triángulo se llama triángulo porque tiene tres esquinas, ¿cierto? Una, dos, tres. Triángulo de tres. Este es un poco más complicado para dibujar, pero yo sé que ustedes lo van a lograr. Entonces, tenemos nuestras tres figuras geométricas. Círculo cuadrado, triángulo, círculo cuadrado, triángulo, círculo cuadrado, triángulo. Seguro que te va a gustar. El desarrollo de esta actividad consiste en que ustedes en un cuaderno o en un papel kraft puedan dibujar estas figuras libremente de diferentes tamaños y también lo pueden rellenar o pintar de diferentes colores. Eso de acuerdo a los materiales que ustedes tengan en casa. Y cuando hagamos la videollamada, ustedes me muestran dónde dibujaron las figuras geométricas. Ahora, en el desarrollo de nuestra actividad, vamos a recordar los números del 1 al 5. Y comenzamos con el 1 que ya también lo vamos a ejercitar en el grafismo. El grafismo significa el dibujo del número. Entonces, yo dibujo hacia arriba y bajo. El número 1. El número 2 es un poquito curvo, subo, bajo, al lado. El número 3 tiene forma también de un semicírculo y son dos semicírculos. Y el número 4 tiene forma como de un cuadrado, pero hay un palito que nos baja más abajo. Y el 5 necesito líneas verticales, horizontales y después un semicírculo para realizarlo. Estos números también ustedes los van a dibujar en su cuaderno y me los van a presentar cuando tengamos nuestra clase virtual. También es muy importante que la mamá les pueda dibujar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Hacemos estos dos guiones hacia el lado y dibujamos figuras geométricas de acuerdo a la cantidad del número que nos está señalando. Por ejemplo, aquí tenemos el 1 y yo voy a elegir una de las tres figuras. Entonces, para representar el número 1, yo voy a elegir el triángulo. Y dibujo al lado del 1 un triángulo. Después tengo que representar el número 2 y para representar el número 2 voy a elegir el cuadrado. Y entonces tengo que dibujar dos cuadrados. Luego tengo el número 3 y para representar el número 3 voy a elegir círculos. Y tengo que dibujar uno, dos, tres, círculos. Luego el número 4 y voy a elegir triángulos y tengo que dibujar uno, dos, tres, cuatro. Y para finalizar el número 5 voy a elegir de nuevo los círculos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este es el desarrollo de la actividad numérica y de las figuras geométricas. ¿Ya? Entonces lo importante es que ustedes puedan ejercitar el grafismo de estas figuras de las figuras geométricas y además de los números del 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 y poder representarlas en un papelógrafo o en un cuaderno. ¿Ya? Además vamos a dejar una tarea muy importante en estos meses que ya nos quedan. Vamos a hacer un desafío. ¿Qué es un desafío? Un desafío es realizar algo que nos cuesta pero que con perseverancia, con empeño y con apoyo de la familia lo vamos a lograr. El desafío que les presento ahora es que ustedes puedan empezar o quizás ya lo hacen algunos a escribir su nombre. A escribir su nombre con letra imprenta porque ya sabemos hacer líneas verticales, líneas horizontales, círculos y se nos va a ser un poquito más fácil poder escribir nuestro nombre. Entonces, por ejemplo, si escribimos Pedro, entonces tenemos una línea vertical hacia arriba, un semicírculo, aquí usamos líneas, 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 semicírculo, líneas, semicírculo Ahora vamos a escribir la palabra Luis y también usamos línea, semicírculo, líneas y semicírculo ¿Ya? Y vamos a escribir el nombre de Ana y Ana usamos también muchas líneas. ¿Por qué escribimos primero con letra imprenta? Porque se nos asemeja más a la figura geométrica y a los números estos trazos y nos es un poquito más fácil de poder dibujarlos. Les dejo ese desafío y la tarea de matemática de las figuras geométricas y los números. Nos vemos en la siguiente clase de ciencias. Un beso. Se cuidan mucho.